El puerto de Acapulco vuelve a brillar gracias a la suma de esfuerzos y el trabajo coordinado entre estado y municipio. Coincidieron la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, y la alcaldesa Avelina López Rodríguez al sostener una reunión de trabajo y encuentro fraterno para la proyección anual en rubros prioritarios y de bienestar para el puerto y sus habitantes. Gracias por ver el video.